Para conocer la última información sobre el nuevo coronavirus y el COVID-19, visite el sitio web de los CDC en cdc.gov. También puede consultar la última información sobre las medidas que ha tomado Kaiser Permanente con respecto al coronavirus en kp.org. Para que podamos superar juntos este desafío, debe mantener la calma y mantenerse informado, practicar una buena higiene y no salir de su casa si presenta síntomas. Gracias por su apoyo y su esfuerzo por actuar de la manera más adecuada.